de bravo.com Hay muchos grupos por ahí, ninguno son como los sweet Son quality, son flow, son skills, son freestyle primos, son low kicks Yo, para que fluyan los flows, still I got my Nike boots Yo, para que fluyan mis raps, instruments with Coca-Cola y snacks Si te impresionas por un Everest, por mucho que aceleres, we are the cleverest Primo ya nos ves, lo mejor de la era no del mes Los dos flacos más hábiles, soy sobrano, la nueva ley Esperan nuestros discursos como los del rey Lo que veis, lo que hacéis, lo que os merecéis Somos navajas, más suizas que Barnetta o Frey Trepas, salen de mierdas como Níscalos Se te derriten las alas como a Ícaro Otra vez poliscansinos, primo chávalo Otra vez grupo de mierda con picábalos Pícaros, limpiando los ácaros Con nuestro sonido, se les marca todo Sigue nos flipa los prima con estos dos Mientras nos sienten, ellas cierran los párpados Ayer y mañana Sweet Soprano toda la semana Ayer y mañana Ayer y mañana Ayer y mañana Sweet Soprano toda la semana Ayer y mañana Ayer y mañana Tu grupo en el ocaso Sweet Soprano Landit Entre los grandes Soy maricas como Ned y Flanders Trae tu radio cassette que suenen los bloques Ey yo, que nos reciban como a rockers Sometimes I feel pretty good Si calla tienes una dad para ir vestida con ropa de Betty Boop Mi alma descalza, tú puedes lamer my dirty foot Escuchan a los sweet y se produce un baby boom Yo no soy Acerrod, pero también Love College No me pierdo una en Getting Alcoholic Algunos ahora piensan lo que Sweet Soprano pensó Puede valerme si pillas el feeling Even so, oh, no Ni Bono ni Jagger Grupo de rappers, no Ellos son grupos de gayers El rap en España, en la mierda, lo sabes Sweet Soprano, lo puso Egan on Fire Ahora tu cara es la cara de Rihanna Cuando Chris Brown la pegaba Con control como Pirelli Calientes como Michael Jackson en las ludotecas Yo solo disfrutaba haciendo el Balotelli Ayer y mañana Sweet Soprano toda la semana Ayer y mañana Ayer y mañana Ayer y mañana Sweet Soprano toda la semana Ayer y mañana Esto es visceral sin mariposas Hay sangre de mi sangre en esa mesa Millete bajo la baldosa Las cadenas aún nos pesan De la crisis no te avisan Con la esperanza de que el sol salga, prim Preparados para lo que venga Cabrones sin escrúpulos Mueven los hilos, ojos en triángulos Cabezas de zorro, un papiro Saltan las sillas como en Fil de leones Rezan a la muerte, buscan soluciones Te pide condiciones, te habla de karma De toda esa mierda que te mancha el alma Yo ando buscando la anestesia con alnesia Haze, back to the future Montada en un DeLorean gris Arco iris sin colores, diamantes sin brillo El cura mete la mano en el cepillo Chavales juntan pasta para un pollo Y yo, con las distrusas Tu hostia retumba el pasillo Sigo a mi rollo Que el tuyo no lo entiendo, no Sigo a mi rollo Liado con la weed, primo Lo que ya he llegado Chau. Chau.